Les presento esta finca que está disponible para venta, es de 556 hectáreas, es una finca canadera, en donde está ubicada, les quiero contar que está ubicada en una ciudad capital que se llama Yopal, en el departamento de Casanare, al oriente del país de Colombia. Menciono así, de esta manera, para aquella persona que está en el exterior, quiere invertir en Colombia, para aquella persona que está en otra parte de aquí del país, entonces quiero contarles que está posicionada a tan solo media hora del casco urbano de la ciudad. Antes de mostrarles la finca, quiero mostrarles cómo llegar, dónde está ubicada y demás. Vamos a iniciar el recorrido de aquí, del romboi, de la calle 40, y que nos conduce de Yopal al corregimiento, o centro poblado de Morichal, y luego sigue al corregimiento de Tilo de Irán. Todo esto es el recorrido, esta es una zona que quiero informarle a aquella persona que pronto no conoce, quiero informarle que esta es una zona industrial de Yopal, hacia este lado donde vamos transitando, es donde viene expandiéndose la ciudad de Yopal. Entonces, llegamos al corregimiento de Morichal, seguimos derecho hasta encontrarnos el corregimiento de Tilo de Irán. Todo esto es un sector muy bueno porque de pronto usted va para la finca y se le olvidó alguna cosa, entonces aquí usted encuentra por el camino panadería, restaurantes, ferreterías, veterinarias, gasolineras, entonces lo va a encontrar todo en el camino. Esta es una vía también turística, hay muchos centros recreacionales por este sector, para que lo tengan en cuenta aquellas personas, el porqué de lo que quiero informarles, de la ubicación excelente que tiene la finca. Este es el corregimiento de Tilo de Irán, y escúchese bien, a tan solo 900 metros está la finca de aquí, de este centro poblado. Únicamente en vía destapada tenemos estos 900 metros que hay en destapado, el resto todo es pavimentado. Exactamente del casco urbano de Yopal a la finca hay 35.4 kilómetros, entonces relativamente estamos súper, súper cerca de la finca. La finca inicia de ahí en adelante, a fondo. Quiero mostrarles aquí la vía terrestre, entonces este es el parquecito aquí, del centro poblado de Tilo de Irán, y llegar aquí a la finca es súper sencillo. Quiero que me presten mucha atención, y de verdad que estoy haciendo mucho énfasis en la ubicación, porque esta es una finca, escúchese bien, una finca que si usted no la quiere para explotarla, en el tema de la ganadería, o de pronto también acondicionar unas partes para agricultura, usted la puede acondicionar para hacer un loteo, para vender fincas más pequeñas. ¿Por qué? Porque el municipio lo permite y demás. Entonces este es el tramo que hay en destapado, es un destapado bueno y demás. Entonces aquí usted no tiene problemas de que no, que es que no puedo llegar a la finca, no, puede llegar a la finca. Y en estos días va a quedar hecho un puente aquí sobre este caño. Ahora sí, entonces les voy a mostrar la finca como tal. ¿Qué les ofrece estas 556 hectáreas? En este momento les ofrece un lugar para que usted tenga mucho ganado. Aquí puede tener su ganadería cerca de la ciudad y demás. Le ofrece una casa, en este momento realmente no tengo un video de la casa así como tal, es una casa muy sencilla, muy humilde, que más adelante después les traeré un video muy completo. Este video es apenas un abrebocas de lo que es la finca. Esta finca cuenta con este corral en concreto. ¿Falta hacerle un mantenimiento? Claro que sí hay que hacerle un mantenimiento. Pero lo que le quiero hacer entender es que ya tiene un corral amplio, en el cual usted va a poder trabajar un número importante de ganado a la vez. Aquí puede usted trabajar harto ganado al mismo tiempo. Entonces, observen ahí este video rápido de cuánto ganado sale ahí del corral como está. Quiero decirle que si usted no está suscrito en este momento, suscríbase. Ahí en la parte de abajo encuentra dónde suscribirse. También deje su buen like, su buen comentario de qué parte del mundo me ven. Vamos haciendo entonces resumen. Primero que todo, excelente ubicación. Segundo, instalaciones de la casa que les quedo viendo el video de la casa. Les ofrece el corral, les ofrece estas pasturas, ustedes observenla. De pronto, aquellas personas que dicen, Carlos, ¿cuánto ganado le cabe a esta finca? En este momento, la finca no está organizada óptimamente. Óptimamente no está organizada. Esta finca estuvo organizada muy bien, bien organizada. Pero en este momento no está organizada. En este momento tiene alrededor de unas 700 recetas aproximadamente. Pero a esta finca le cabe mucho más ganado. Eso sí, ténganlo por seguro. Organizándola bien, parcelándola bien. Hay algo muy importante también. Quiero que lo tengan en cuenta. La señal aquí de celular, de datos móviles, es excelente. Allá está la antena de Tiloirán. Ahora quiero hablarles o contarles de las aguas que tiene esta finca. Esta finca es muy rica en el tema de las aguas veraneras. Voy a hablarles de las aguas veraneras. No voy a hablarles del charquito que queda aquí cuando llueve. No, vamos a hablar de las aguas veraneras. Esta finca es bañada por dos caños. Uno que es el que primero encontramos ahí al inicio de la finca. Y otro que colinda al final. Hay otros dos caños, pero esos no son veraneros. ¿Para qué les voy a hablar de lo que no es veranero? Dos caños, entonces, tiene un pozo profundo para abastecimiento de la finca. Ahí de la casa. Tiene cuatro molinos de viento. Y con sus respectivos tanques redondos. Entonces, esta finca, para el tema del agua del ganado, no tiene ningún problema. También tiene unas lagunas que quedan en verano. Son lagunas veraneras. Tiene una laguna muy bonita. Es una laguna que, de verdad, es un espectáculo. ¿Por qué? Porque aquí usted va a encontrar un sitio que, si usted quiere, lo digo de esta manera y escuche bien. Si usted quiere esta finca, usted la convierte en una finca ecoturística. Porque aquí, en este lago que usted está viendo en este momento, hay avistamiento de aves, de mucha fauna. Es un verdadero espectáculo lo que vemos aquí. En la finca también se cuenta con el servicio de energía eléctrica instalado. Entonces, para la persona que esté interesada, bien sea una persona extranjera, aquí del país, como quieran. Es un lugar seguro y tranquilo para que usted venga y trabaje. ¿Cuánto vale esta finca? Esta finca, primero que todo, esta finca tiene escritura. Tiene escritura 408. El resto está en documento, pero no tiene ningún problema. ¿Cuánto vale esta finca? Esta finca vale a 20 millones la hectárea. Escúchese bien. 20 millones la hectárea, ese precio es negociable. Esos 20 millones son en plata colombiana, para que lo tengan presente. 20 millones la hectárea. De ahí para abajo partimos a negociar. No se le recibe ningún tipo de propiedades. Solo se recibe efectivo. En dólares esta finca saldría valiendo unos 2 millones 300 mil dólares. 2 millones aproximadamente. El total en plata colombiana de esta finca saldría valiendo a 20 millones, así como esta saldría valiendo 11.120 millones de pesos. Eso es negociable para que lo tengan en cuenta. Señores, quien le interese esta finca, me puede contactar al número que le dejo a continuación. No olvide suscribirse y dejar su buen comentario, su buen me gusta y demás. Hasta una próxima oportunidad.